No te hagas la inocente Supiste claramente Que estabas ante un hombre destruido Me va la mala suerte Me engancho fácilmente Hay historias que jamás tendrán sentido Si tú eres como yo, vente conmigo Rompimos la ciudad Quemamos el Berlín Soy la reina del Jäger, me dijo Y no vas a dormir La noche no siguió Borracha por Madrid Y en su piso alquilado de Atocha Empezó el poder Amor por Ativen Saltando por los puentes Jugando a lo imposible Y lo prohibido No juegues a quererme Me dijo de repente Se fue al mar del siguiente Se fue al mar del siguiente Sin motivo Se fue dejando a medias al destino Rompimos la engancho Rompimos la ciudad Y no se fue al mar del porvenir Y diez años después Sentado en el Berlín Creí escuchar su voz Me alegre escuchar su voz Me alegra verte aquí Volvimos a bailar Volvimos a bailar Igual que aquella vez Volvamos a empezar Pide otra Pide otra para mí Rompimos la ciudad Y amamos el Berlín Soy la reina Soy la reina del Jäger Me dijo Hoy no vas a dormir Rompimos la ciudad Quemamos el Berlín Soy la reina del Jäger Me dijo Hoy no vas a dormir La noche nos siguió Borracha por Madrid Y los gatos maullaron Cuando la empecé a desvestir Y la luna a los pies de su cama Se puso a dormir Y en su piso alquilado de atocha Empezó el porvenir Y en su piso alquilado de atocha Y en su piso alquilado de atocha